hola que tal saludos a ciberfamilia en este momento estamos aquí en la east west highway así lucen las calles le recomiendo la 2 hola bueno vamos en la 2 ahora mismo con el carro es un sencillo tracción delantera a 20 millas por hora nada más no se puede levantar la velocidad el problema es que comienza a descender la temperatura y es ahí donde se complica la situación comenzamos a sentir bueno inclusive ya se siente un poco hielo no han pasado los camiones batalla para los caminos botando sal pero si se puede escuchar también a fondo ahí el hielo así luce en este momento la 410 east west highway para los que viven en riverdale los que van a cruzar por este lado no sé si al rato o mañana a primera hora imagino que los camiones de la limpieza pues van a pasar más tarde no sé si esto también puede afectar con el cierre del gobierno tiene mucho que ver o simplemente el estado de emergencia se puede cotizar se puede sacar los se puede sacar el gasto el presupuesto pero vamos ahora mismo a tratar de ingresar a la 295 sur ya no se puede levantar la velocidad luego se enciende el de la atracción a ver si subimos o nos quedamos nombre de dios todo va a estar bien y ya estamos ingresando a la 295 tampoco más limpio se puede apreciar el más valga la redundancia pero si el tráfico va un poco lento que está un poco mejor la las condiciones de la calle y así vamos a ir entonces poco a poco a pasito de tortuga hay un poco de tráfico y lógico se entiende y también todos los conductores respetamos al frente hay otros que se sobrepasan a veces aceleran y pierden el control pero si se siente que se barra un poco el carro y aquí no es de detenerse simplemente de ceder el paso aquí lo que tenemos hielo no la 295 sur demasiado hielo en este momento sentimos que el carro se jala para un lado y para otro vamos a ponerla intermitentes creo porque no alcanzamos a avanzar bueno yo prefiero quedarme aquí a este lado porque yo tengo todo el control de la calle no sé si voy adentro voy afuera por un lado la cosa que atrás mío viene una droga 4x4 me viene custodiando o sea que estamos en un lugar para los conductores por primera vez en la nieve no se puede de verdad ni levantar a 20 millas por hora nada más en la velocidad del carro pero estamos hablando de que son casi 40 kilómetros por hora traducido a kilómetros wow que terrible está todo esto por acá bueno todo lo que se escucha esta es una mezcla de sal y hielo allá va el de la vence cambio de carril si no tiene nada que hacer que salir quédese en casa no vaya a ningún lado las carreteras están mal pésimas ahora mismo venimos del trabajo gracias a dios y a él le pedimos llegar sin novedad todavía nos falta unos 45 minutos de camino pero si vamos a llegar tenemos que hacer unas deligencias por aquí y de nuevo vamos a agarrar la 295 ya no podemos levantar la velocidad del carro no se enciende de inmediato la tracción la de 4x4 y este es un carro pequeño repito esperamos que el transcurso de la noche pues ya esto mejore bueno ya nos vamos saliendo escucharon el ruido que genera cuando uno se sale de la orilla contando la orilla del highway vamos a reducir un poco la velocidad porque vamos a agarrar la siguiente salida y el timón bien agarrado a dos manos siento que es un cangrejo que lo lleva agarrado con las tenazas vamos a salir en este momento de la 295 primeramente dios todo esté bien que no vaya a traicionar el peso del carro aquí está mejor pero bajo el puente entonces aquí vamos a salir no ahí tengo el paisaje que viene atrás mío ahí tengo un paisano que viene atrás y por si las dudas voy a bajar creo la velocidad saben que aquí metí el freno y el carro no obedece no hace caso se barre igual que va adelante creo que va batallando también ahora mismo el carro va en L a ver si logramos llegar a la luz porque no podemos detenernos tampoco vamos a tocar un poco el freno a ver si cruzamos poco a poco tiramos la luz en verde todavía buena señal agarrando la 202 Landover Road quitamos la L casi a 3 revolución aquí para arriba a veces aquí lo que tiene que hacer de emergencia levanta un poco la velocidad porque te puedes pasar la luz en rojo y tenemos aquí hay cámaras voy a esperar a que pase el camión mejor gracias viejo pase pase vamos aquí a acelerar un poco y eso que es una camioneta 4x4 la que vaya adelante lleva incendidas las intermitentes vamos a ver como dicen escuela de manejo acelera un poco por este en verde antes de llegar al semáforo la pasamos en verde bueno y así están las calles entonces con mucha precaución por favor ciberfamilia si mañana lunes va a conducir temprano bueno no sé si va a trabajar tenga mucho cuidado porque esto con el transcurso de las horas se convierte en hielo y de hecho pues ya hay hielo negro el famoso black ice entonces es muy peligroso no se ve y muchos se van confiados y durante por más carro muy bueno que sea el carro pues siempre le va a dar su su problema ve aquí mire como está no puedo levantar más la velocidad de de 25 el carro lo traigo en la letra en el número 2 viene en 2 vamos aquí también hay otra cámara de tráfico aceleramos un poco la pasamos todavía la troca de atrás se la brincó se la pasó la salto en rojo pero no tiene no tiene alternativa a ver si no cambia esta de aquí también a rojo de ahí si nos jodemos nos fritamos frito langa vamos a acelerar un poco para luego pasar en verdecito a 30 nada más llega la velocidad ok ahí está entonces así están las condiciones de la carretera en la 202 de la Landover Road rumbo al arco gracias por suscribirse a mi canal también por darle like a las páginas y los videos que publicamos en diferentes redes sociales de inicio guerra